Un hombre sufrió graves lesiones en la espalda al caer de la azotea del Hotel del Centro, ubicado en la calle de Hidalgo y Mieriterán, en la ciudad de Oaxaca, donde habría intentado cometer un atraco. El herido fue trasladado por la Cruz Roja al Hospital General Aurelio Valdivieso. Policías estatales acudieron al lugar ya que a petición del encargado del hotel, el presunto ladrón será aturrado al Ministerio Público. José Jesús Flores Jiménez trató de justificar su presencia en el hotel, sin embargo cayó en múltiples contradicciones. Su estado de salud se reporta delicado. Informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Juan Antonio Ilescas.